¿Cómo están gente? Sean bienvenidos y bienvenidas a un nuevo tutorial de Terk. En el caso de hoy vamos a ver a cómo utilizar correctamente el ampliar y reducir de una imagen en Clip Studio Paint. Capaz alguna vez ustedes hayan descargado una imagen desde que se utilizan los fondos, desde Clip Studio Adset. Y cuando lo descargaron no podían, lo que se llama es, escalarlo, o sea, agarrar desde una esquina, agrandarlo, aumentarlo. Solo lo podían mover para los costados. Bueno, en este tutorial también les voy a enseñar a cómo crear o agregarle el escalado a una imagen. Así que bueno, ya he explicado cómo va a ser el tutorial, lo vamos con la intro. Bien, una vez en el Clip Studio Paint, a lo que me refería con el escalado sería en esta parte. Por ejemplo, estas son imágenes que descargué del Clip Studio Adset. Son esos tipos de fondos que se utilizan, obviamente, como se llama, en el fondo de una escena o de una imagen. Pero vean, yo lo solté y no lo puedo modificar desde las esquinas. Toco en la parte de opciones y no puedo hacer lo que es el escalado. Vean, voy a poner otro ejemplo. Vean esta imagen de acá. Vean, esta imagen sí se puede escalar. O sea, tiene estas opciones, los puntitos. Lo vamos a poder achicar y agrandar. Pero cuando toco en esta imagen, no puedo hacer eso. Bueno, eso ya viene preestablecido, digamos, desde fábrica, desde los que lo subieron en Clip Studio Adset. Pero nosotros sí lo podemos modificar. O sea, a esta imagen de acá, sí lo vamos a poder escalar como en esta imagen de acá. O como cualquier imagen que importemos desde afuera. Bien, ¿cómo vamos a hacer eso? Primero voy a borrar esta imagen. Y a esta imagen que tenemos acá, también la podemos borrar. Ahí. Lo que tenemos que modificar es directamente desde esta parte. O sea, de donde lo descargamos. No desde la capa. Desde esta parte. Así todo lo que configuremos desde acá. Acá, cuando cerremos el programa y lo volvamos a abrir, va a seguir teniendo esa configuración. Bien, ¿cómo lo vamos a configurar? Vamos a configurar esa misma imagen que teníamos ahí. Cliqueando en esa imagen o en ese material, vamos a ir a la parte donde dice configuración. O mostrar ventana de propiedades de la herramienta. Propiedades de los materiales, mejor dicho. ¿Y qué tenemos que tocar para que aparezca la parte del escalado? O ampliar y reducir. Tenemos que cliquear acá, en esta partecita. Hacemos clic y nos va a aparecer una palomita. Y acá vamos a tener distintas opciones. Yo la que siempre recomiendo es esta, la primera. Ajuste después de pegado. Ahí se va a ajustar al tamaño real con la resolución que se creó la imagen. Por ejemplo, vean. Ahora ya, soltándolo, ya lo vamos a poder ampliar y reducir. Obviamente va a depender de nuestro lienzo. Por ejemplo, acá yo lo que hice fue crear distintos lienzos. Este es un lienzo cuadrado. Este es un lienzo que tiene más parte, más grande en la parte del ancho. Este lienzo acá un poquito tiene más de altura, pero no tanto. En este ya le excedió un poco más la parte del ancho. Y en este último lo que hice fue como el lienzo ese que se utiliza en Webtoon. En donde tiene un cierto ancho y muchísimo largo. Bien, estas imágenes o estos lienzos que creé, lo voy a utilizar como ejemplo para que vean las diferencias de cómo lo podemos escalar. Bien, vamos de nuevo a la parte de configuración. Como les dije, esta primera opción lo que hace es ajustarlo al tamaño real. O sea, al tamaño real con el que se creó. Por ejemplo, vamos a soltarlo en este lienzo. Lo soltamos y ven, ahí queda. Lo soltamos en este, esperen, ahí. Y ahí queda. Siempre va a respetar el mismo tamaño con el que se creó. No va a ser ni muy ancho ni muy cortito. Bien, por ejemplo, vamos a probar otra opción de escalado. Clicquemos acá y este nos dice expandir en destino para pegar. Acá lo que va a hacer es, va a tomar el total del lienzo. Por ejemplo, vean este. Tenemos acá el cuadrado. Voy a borrar esta imagen y lo voy a volver a aplicar. Y vean, siempre se va a expandir a todo el tamaño del lienzo. Ya sea alto o largo. Alto o ancho. Vean, se expandió en el ancho y en el largo. En el otro lienzo, vamos a ver, elimino este. Lo vuelvo a dejar ahí. Y vean, llegó a colocar en todo el ancho y en todo el largo. En este de acá. Voy a volver a borrar esto que le hemos dejado ahí. Y fíjense, se expande por todo el largo y todo el ancho. En este lo mismo. Todo el ancho y en todo el largo. Y en este, que es el tamaño del webtoon. Vean, en todo el largo y en todo el ancho. Así que este más que nada se utiliza para los que son... Cuando hacen ilustración y todo ese tipo de cosas. Pero por ejemplo, si hacen un webtoon. Vean, se expande a toda la imagen. Así que cuando hacen un lienzo con el tamaño de webtoon. Lo que yo recomendaría es que utilicen el primero. Que es el que yo siempre utilizo. A como viene de fábrica, digamos. A como lo creó el autor. Y después tenemos lo que sería ajustar a escala. Este es un tanto parecido a lo que vimos en el principio. Pero este se va a ajustar un poco más a la altura. Vean, espérenme que voy a borrar todos los lienzos que estuve creando ahí. Va, las imágenes. Bien, ahí ya lo tenemos en ajustar a escala. Y vean la diferencia. Ahora, cada vez que lo coloquemos. Se va a adaptar a la altura. Pero, siempre y cuando la altura no sea demasiado. Si la altura es muchísimo más. Como hay muchísima diferencia entre la altura y el ancho. Ahí va a predominar el ancho. Pero vean, ahora que tenemos un cuadrado. Siempre se va a adaptar primero a la altura. A la escala de la altura. Vean. ¿Ven? Si lo acomodamos un poquito. Se acomodó a la altura. No se acomodó en el ancho. ¿Ven? Si se hubiese acomodado en el ancho. Se tendría que expandir a la derecha y a la izquierda. Vean, vamos a ver en otra imagen. Vean esta imagen de acá. Que es donde predomina un poco más el ancho. Lo soltamos. Y ven, también se adapta a la altura. ¿Ven? Desde acá hasta acá. Predomina un poco la altura. Veamos en este. Este que es un poco más largo. También predomina la altura. Pero. Vean lo que pasa en este último. En este último es demasiado largo. ¿Y qué pasa si nosotros lo soltamos? Vean. Lo que hace es que se va a adaptar al ancho. ¿Por qué? Porque si se adapta al alto. Ya no va a mantener la misma proporción. O sea, me refiero a eso. Si se adapta al largo. Va a quedar así. Pero así no queda. En realidad no va a estar escalado la imagen a escala. O sea, va a estar muy mal. Por eso siempre que el alto sea muchísimo más alto que el ancho. Siempre se va a adaptar o se va a predominar el ancho. Pero bueno, como vieron acá. Por ejemplo, vean este. Este es demasiado ancho. Y tiene muy poca altura. Vean lo que pasa. Sigue predominando el alto. ¿Ven? Ahí. O sea, siempre va a tener escala en parte a la altura. O sea, siempre va a utilizar el tamaño de la altura. Siempre y cuando no sea el alto demasiado. No sé si se llega a comprender. Bueno, esa es la opción de ajustar a escala. Ahora vamos a ver el anteúltimo. Donde es ajustar según el destino a pegar. Voy a aceptar. Y voy a eliminar de nuevo todas las imágenes que tenemos ahí. Bien, esa opción la pueden utilizar, por ejemplo. A ver, vean. Que en la mayoría sirve de igual manera. Vean. Yo esta vez lo voy a soltar acá en el medio. Lo suelto acá en el medio. Y vean dónde queda. Queda la imagen en el medio. Lo voy a volver a soltar. Pero esta vez lo voy a soltar un poco más para la izquierda. ¿Ven? La imagen se suelta en donde yo dejé el ratón. Voy a alejarlo un poquito más. Voy a soltarlo, no sé. Por acá lo voy a soltar. Y vean, la imagen se sube en esa parte. No se va directamente al lienzo. Bien, esa es una de las funciones que podemos utilizarle en esa parte. Y este último que es ajustar al texto. No, no lo utilizo más que nada. Mucho no sé a qué se refiere porque no lo utilizo para nada. Pero yo siempre les recomiendo utilizar en esto. Ajustar después del pegado. Porque siempre se acomoda al tamaño que el autor lo creó. Y por último tenemos acá lo que sería el motivo. El motivo lo que va a hacer es cómo se va a pegar la imagen. Por ejemplo, tenemos en repetir. Que se va a repetir la imagen desde arriba para abajo. Vamos a verlo. Le voy a dar en aceptar. Voy a eliminar esa imagen. Y vean, lo voy a soltar ahora. Vean, se va a repetir desde arriba para abajo. O sea, si esto lo voy bajando un poquito más. Ven, siempre se repite la misma imagen. A ver, voy a apretar la tecla acá y lo voy a ir bajando. Y vean, es infinito. Siempre se va a repetir la misma imagen. O sea, se repite arriba y después se vuelve a repetir abajo. Vamos a ver las otras opciones. Después tenemos lo que sería invertir. En donde lo que va a hacer es que la parte de la altura se va a combinar con la parte de la altura. Pero se va a invertir la imagen, digamos. Vean. Lo suelto. Y vean lo que pasa. Este sería el inicio de nuestra imagen. Y vean. Hace como una especie de espejo. Pero lo hace en la parte de la altura y en la parte de abajo. Acá, bueno, como no lo podemos identificar. Pero acá termina la imagen. Eso significa que de acá. Para acá también va a ser blanco. Hasta que llegue esta partecita del medio verde. Ven. Lo subimos. Y vean como queda. Ven. Esto sería más que nada si le gusta hacer mosaicos y todo ese tipo de cosas. Pero yo la verdad que no lo utilizo. Lo que la forma en que yo lo utilizo es en esta parte. Bueno, esto yo nunca lo tengo cliqueado. Pero lo que lo podrían utilizar es solo vertical. Si hacen, por ejemplo, el estilo de Webtoon. Es donde van a poder utilizar invertir o voltear. Por ejemplo, vamos a ver invertir y en solo vertical. O sea, se va a invertir solo en la parte vertical. Vean. Voy a eliminar de nuevo este lienzo. Ven. Solo se va a invertir en la parte vertical. Como les dije, esto nos va a servir para lo que serían los lienzos de Webtoon. Por ejemplo, lo voy a colocar acá. Ven. Vamos a agrandarlo un poquito. Fíjense. Siempre se va a repetir, pero de forma invertida. Ven. Acá tenemos. A ver dónde está. Acá. Tenemos la imagen. Voy a hacer un poquito de zoom. Y vean. Se va a invertir. Todo lo que esté para acá se va a invertir y se va a sumar en la parte de arriba. Y como ven, esta parte de blanquita de acá es la parte final. Esto también se va a invertir y se va a ir para abajo. Y ven. Ahí va quedando. Pero como les dije, yo esta forma no la utilizo para nada. O sea, lo que sería esta parte de motivo. Yo siempre lo tengo desactivado. Solo tengo después de aplicar y reducir. Ya sea en la opción de ajuste después de pegado. O ajustar según el destino al pegar. O sea, donde lo suelto, ahí se va a pegar. Pero bueno. Ahí ya va a depender de ustedes. El uso que quieran darle. Por ejemplo, también lo pueden utilizar en vertical y horizontal. Y ahí van a crear distintos tipos de mosaico. Lo sueltamos ahí. Ven. Se crean como mosaicos medio raros. Si ustedes no saben cómo utilizarlo, pueden ir experimentando con los distintos tipos de opciones. Que hay. Así que bueno. Este va a ser el tutorial. Es más que nada para que puedan utilizar el escalado de una imagen. Por ejemplo. Voy a utilizar. Voy a abrir otra imagen. Ven. Y no tiene. Voy a agregarle el escalado. Después de ampliar y reducir. Se va a siempre llegar a la primera opción. Le doy a aceptar. Esta ya no se va a modificar porque ya lo pegué. Pero una vez que lo vuelva a colocar. Ahí ya lo podemos utilizar. Y estas opciones las podemos utilizar. Por ejemplo, en imágenes. Por ejemplo. A ver. Esta de acá. Que es la que acabamos de modificar. Se puede utilizar en un lienzo cuando alguien está medio confundido. A ver si voy a abrir un lienzo de un dibujo que hice hace poco para un cómic. Van a ver cómo lo adapté ahí. Bien. Ahí ya se abrió el lienzo. Lo voy a buscar. Lo voy a buscar. Y lo utilicé en esta parte. ¿Ven? En esta parte como que estaba medio confundida. Un poco enojada. De ese estilo. Bueno. Ahí lo adapté. Y le cambié un poquito el color. Como ven acá es azul. Y un poco violeta. Y en donde lo publicamos. O sea. Donde lo pegamos. Es verde y cosas. Bueno. Eso ya va a ser cosa para otro video. Bueno. Espero que se haya entendido. Y ahora que. Por ejemplo. Si descargan imágenes de Clip Studio Assets. Y vienen sin la parte de escalar. Ahora sí ya lo van a poder. Ahora sí ya lo van a poder hacer. Más fácilmente. Así que bueno. Espero que les haya gustado. Como les dije. Así que bueno. Suscríbanse. Que subo video todos los sábados. Y nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal!